¡Suscríbete al canal! A ver, se atreve más de media distancia, es verdad, mucho más Con ambos perfiles, con la no amonestación de Francisco Ortega Enchazada a diestra a Francetti, que buena pelota para Rosado, a ver si llega el flaco primero, llegaba Juan P. Domínguez A Ronaldo, dejaba atrás la marca de Martínez, que pelota para Francetti, está habilitado Francetti Atención con esta Francetti, uy, buscaba a Rodríguez, segunda pelota Va a estar su esquema táctico sabiendo que ha perdido o tiene anulado a su jugador referente en ataque Atención que está Madé, saca el centro más de cuidado que es Jesús Rodríguez Le pegaba a Jesús Rodríguez, que mal le pegaste Al saque de meta A ver, ¿qué hace el colombiano? Rodríguez, el zapatazo de Rodríguez, se la quitó de encima Rodríguez Sigue Jeremy La tiene Baez, el disparo de Baez, ahí saque de meta Jugando con Gerard, otra vez Madé Que bueno, ahora está el primero, atención que está el primero ¡Oh! ¡Toma! ¡Gol! Del club atlético Pantón Haz Ronaldo Es buena la pelota para Francetti, está el segundo Atención que está Francetti, Francetti, Francetti ¡Toma! ¡Gol! 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 Esto está 2 por 0, Damaso Y decíamos que tenía que solventar esta tormenta el equipo de Vega Real Y de momento vuelven a caer a la lona Esta vez Con ese ajuste táctico súper interesante Con cambio de nombres y figuras Y luego la dinámica y la movilidad que rompieron por completo El dominio estratégico que tenía la Vega en la primera mitad A contrapié toma un mal parado ahí a Guapi Domínguez Lo cierto es que de museo El golpeo de balón de Ronaldo Y cómo picaba el espacio Gerard Francetti Y por derecha Ya vio a Rodríguez También vio a Rosado ¡Qué pelota le metió a Rosado! Estaba Ahí bandera arriba Bandera arriba Bandera arriba Bandera arriba No vale Ahí bandera arriba Esto no vale Estaba fuera de juego Jesús Rodríguez que participó de la acción El centro era para Rosado El que estaba fuera de juego era Rodríguez More El centro para Morales Ahí saque de Ahí tiro libre directo para el conjunto de Pantoja Le va a pegar Ronaldo Vázquez de pie en la derecha Ronaldo Juanpi que se la quitaba de encima Segunda pelota Pantoja Toda la temporada Para hacerme un sitio En la mente de todo fanático Del fútbol dominicano Que dice Ronaldo Vázquez La chivita es el mejor jugador Penal Claro ahí Se lo llevó por delante Va a venir el penal a favor de la Vega A la ejecución Elia de Dorlus Toma ¡Gooooooool! Puede ser de las últimas del partido Le va a pegar Dorlus ¡A la portería! Le pegaba Dorlus More La habilitación para Morales Y saca el centro Está Ronald También está Schneider Atrás Morales con More La tiene Brian Es muy desequilibriante Brian More Pero apareció la marca de Jason Mádez Final del partido Final del partido Victoria Para el club atlético Pantoja Que se lleva el partido de ida Por goleada En el Cóndor 4 a 1 Con los goles De Gerard Laverne El doblete de Francetti Y el tanto de Brian López